Las granadas de guerra no son un juguete, estamos hablando de armamento militar. ¿Qué estos criminales tienen en su poder? No sabemos de dónde lo consiguen, pero hemos reportado en 24 horas más de 10 atentados en los últimos meses y aquí están los distritos que se han visto afectados. Vamos a recordar parte de los casos. Nos vamos a remontar al mes de, exactamente para que ustedes lo tengan en cuenta, 10 de abril, Enate, Granada en una mototaxi. Ya en el mes de mayo, San Juan de Lurigancho también dejaron una granada en una empresa de encomiendas. ¿Qué pasa el mes de julio? Villa El Salvador, extorsionadores detonan explosivo en la casa de una empresaria. En agosto, Chorrillos también es objetivo de estos criminales que detonan granada en la vivienda también de un emprendedor. En septiembre, San Juan de Lurigancho nuevamente objetivo de un ataque, recordarán ustedes, atentado contra discoteca, donde 16 personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad y una embarazada. 17 de septiembre, San Martín de Porres detonan granada frente a la casa de comerciantes. Septiembre, San Martín de Porres también encuentran a extranjeros con granada. En octubre, explosión de granada, el lince dejó tres heridos. Comas también detonan explosivo. 8 de octubre, Surquillo, policía detona granada abandonada la vía pública. San Juan de Lurigancho, 9 de octubre, detonan granada. 9 de octubre también, independencia, detonan granada en mototaxi. Todo esto que estamos hablando es en base a reportes de la Policía Nacional y periodísticos. No hay exageración, hablamos de datos reales, de datos que nos generan preocupación, porque como bien les digo, son elementos de guerra, elementos militares, que no sabemos cómo estos criminales consiguen con tanta facilidad y generan el terror y el pánico entre los ciudadanos de bien.